Bueno, acá estoy de vuelta, hice la comparativa para ustedes y la verdad los resultados son sorprendentes pasamos de esto, pasamos a esto no me lo puedo creer, no es joda, no está preparado esto, nada la verdad el software es mucho mejor, mucho mejor de lo que parecía recordemos que ahí está como en la máxima potencia, en 6x se podía elegir que lo rescale más, eso podía tardar más tiempo pero estas son las dos fotos, el antes, perdónenme que no pude copiar exactamente el mismo lugar traté de guiarme por el caminito y obtener un punto de referencia pero igual se nota que es el mismo lugar vean lo que es, el antes y el después el antes y el después el antes y el después el después parece un cuadro parece parece un cuadro, bueno les recomiendo que se lo des... espero que bien, mejor que yo aquel día que en el Chaco me quedé encajado en la tierra la verdad cuando me metí en ese camino les juro que estaba seco empezó a llover y la tierra literalmente se hizo de chocolate igual está fotoshopeada, aparece como en Misiones porque la tierra del Chaco es mucho más grisácea y tiene a los 10 centímetros más o menos de profundidad una solidez la de Misiones no, de chocolate te vas hasta el fondo te hace panza el auto no lo sacas más bueno, hablando de malos recuerdos acá ya estoy subiendo el video anterior y vamos a hacer un video, por qué no, también con la instalación del programa que acabamos de descargar, me descargué dos programas obviamente, porque miedo y plata... no, plata y miedo nunca tuve, no, miedo tuve siempre en realidad bueno, no importa, vamos a ver acá el programa topete GLZ, clic derecho, abrir el directorio para despejar la vista un poquito, cerramos lo que está al pedo un montón de publicidad, de visitar mi sitio, bla, bla, tengo programas todo al cuete en realidad el único de Fitgear Repack que es donde consigo los juegos que ya tengo unos cuantos para instalar que la verdad me falta bueno, acá tenemos la última versión la 5.0.1 al 2 de diciembre del 2020 bien, tenemos la clave de registro que debe ser como el crack instalá, ejecutá o creáte una cuenta de login po, como odio ese proceso cerrá la app y ejecutá el topete GLZ reg, listo o sea, creáte la cuenta y creátealo después, en pocas palabras ¿no? básicamente bueno, no hay ningún problema recordemos que la foto que queremos recesear es esta quiero ver, quiero ver la en grande quiero ver si puedo robarme la foto de ese instagramer y disfrutarlas en HD, digamos, como mis propias fotos de mis vacaciones ¿no? bien, no se puede obtener acceso a SmartScreen en este momento ejecutá y si te ordeno que lo ejecutes, vos lo ejecutás ¿no? mirá que fácil que te la hago mirá que fácil que te la hago como si a mi me importara la opinión de Windows 10 o del SmartScreen ¿no? bueno, acá está, topete GLZ, gigapixel, pum Windows reidentiza todo pero bueno, es porque nos cuida en realidad, es porque nos cuida acá tenemos las opciones de instalación le damos a Nexer y hasoptere Nexer C, program file, bla 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 agregar acceso directo al menú inicio agregar acceso directo al escritorio siguiente escritorio de recursos siguiente listo para instalar siguiente fíjense cuando están instalando un programa de que no les encajen un buscador un antivirus un plugin para el navegador web y todas esas porquerías y malas costumbres que tienen siempre la verdad que a mí me enferma y me crispa me crispa los nervios como no se dan una idea bueno, acá el programa se instala bien finish bueno, ahora tenemos que recordar las instrucciones ejecutarlo y este, acá nos muestra una foto a modo de ejemplo ya vemos que hace pero en milagros no no? está bien es lo que esperábamos acá dice que tenemos que crearnos una cuenta user o email bueno, acá tenemos más o menos el usuario creado igual se aparece el nombre del mail al final no importa pero bueno vamos a iniciar sesión en el programa bien acabo de iniciar sesión nos dice que estamos iniciando un trial ahora voy a seguir los consejos del craqueador cerrar el programa y este ajajaja casi casi este y voy a este como se dice ver que cual era el paso a seguir era el re-edit el archivo de registro doble clic ejecutalo si agrega la información por eso te dice doble clic encima las claves y valores de bla 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 se agregaron correctamente al registro bien tendría que estar crackeado no? ahora vamos al acceso directo del programa una vez más y vamos a intentarlo con la foto que tengo descargada acá para ver si la podemos ver bien bueno ya aparece ah tenemos que iniciar sesión otra vez no? bueno introduje los datos de inicio de sesión otra vez y volvemos a iniciar sesión acá tenemos una especie de tutorial que nos explica cómo funciona el programa todo bla 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 este está en inglés dice para estar te iniciado cliquea en open and import a simple image o múltiples imágenes bueno vamos a importar de uno a mucho eh ahorra tiempo con batch processing o sea que podes robarle a alguien de una cuenta de instagram que es lo que voy a hacer yo cincuenta cien imágenes lindas que te gustaron y encargarle la tarea a la pc ponele mientras vos te vas a dormir a la noche pum deja la máquina trabajando no? aparte de la descarga de bitcommerce que es lo que hago yo yo siempre porque consumo es poco eh o sea cuando descarga archivos o cuando no hace nada ahora si va a estar trabajando con este programa decodificando este sí que va a consumir más más luz digamos y vida útil de la placa de video porque calculo que debe usar la gpu para para todo esto acá nos explican este mantener la escala más o menos el tamaño por el que querés multiplicar la foto este yo calculo que habría que dejarlo todo en estándar que debe ser la máxima calidad del producto no? que ofrece digamos este producto realmente acá nos muestra un ejemplo bueno no hay forma de saber si el ejemplo es verídico o no el ejemplo del muchacho que había hecho el video de youtube el original a ver si lo encuentro no 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 acá nos da opciones como de suprimir sonido remover brillo digamos no o blur mejor dicho porque brillo sería brushness este bueno acá que dice aplicar ah mirá las caras son difíciles de rescalar mirá vos tenés que habilitar el relleno automático de cara o sea tenés que avisarle al programa si este hay caras en la en la imagen no? básicamente bueno acá nos muestro otro ejemplo más guardar como mantener el perfil de color convertir archivos de formato todos los formatos más comunes que la mierda jpeg para windows jpg para ipod y bueno para ipod en realidad para todos los los hay computer los hay todo digamos tif tif y png mi favorito sería el png que este no perdés calidad en la foto digamos compatible con todos los navegadores en internet si te da el espacio guarda tus fotos en png bien le damos a esclosen y este nos aparece abrir imágenes acá pastramos la imagen que dijimos tanto que queríamos convertir eh solo una ah bueno empezó solo el proceso no le dije nada que era lo que quería que hiciera no le dije nada que era lo que quería que hiciera bueno 2% un momento todo esto vamos a verlo que tenemos una computadora este este una computadora normalita eh bueno ahí apareció rápido dentro de todo me queje al pedo ah no no ahí está ahí está claro cuando lo mueves se va el resultado de ahí pum aparece de vuelta no bien bien retiro lo de patético este como una computadora normalita este que se yo AMD Ryzen 5 2600 6 núcleos 12 CPUs 16GB de RAM debo usar poca memoria esto para mí que el esfuerzo lo hace la GPU como les dije eh bueno la verdad se ve muy bien este vamos a ver cómo se guarda ¿no? sabe eh acá nos dice la escala quedó 1700 por 1164 con eso ya nos queda para hacer este un wallpaper ¿no? uno normalito sabe este que dice preserve source format este jp la máxima calidad todo esto lo estoy viendo por primera vez por eso estoy un poco tonto sabe y vamos a ver qué pasa donde aparece la la imagen eh ah la está procesando otra vez bien je procesa procesa pequeña palomita procesa procesa bien bien ahora vamos a ver las dos imágenes una detrás de otra digamos como dios manda con este el visualizador picasa ¿no? y ver las distintas calidades ¿no? esta es la original pesa 768 kilobytes esta es la modificada pesa un mega con 53 bien la compresión porque aumentó la resolución pero no mucho digamos este el tamaño en una forma desproporcionada digamos ya acá tenemos la resolución las dimensiones la profundidad de bits siempre son 24 bits por más que le diga que son 32 es imposible lujo humano no distingue 32 bits este bueno imagen 6 estaba en png también como les digo siempre este propiedades esta la guardo en jp que me parece bueno vemos que tiene una mayor resolución este 72 pixeles por pulgada tiene ese dato no estaba en la otra profundidad de color 24 bits bueno vamos a este abrirlas y comprarla ¿no? esta es la imagen este de internet la original y esta es la imagen no cambio no cambio no se nota el cambio no puede ser ah si la acerco si se nota el cambio si no la acerco no claro que tonto ahí la acerco pero por qué esta me deja acercarla a lo pavote y la otra no qué te pasa picasa estás nerviosa mira esta solamente al 100% ah y me acerco más bien este bueno vemos los detalles de los árboles por ejemplo ¿no? lo único que se me ocurre vamos a darle caña al programa vamos a hacer una prueba más con la misma imagen fuente digamos vamos a volver al programa vamos a decirle que la queremos en 4x en 6x que sufra que sufra en 6x mira la verdad si se vea si hace un trabajo excelente te digo este bien fase replacement claro acá tenemos que avisar si hay caras o no para que lo haga bien viste acá vamos a decirle como que hay que dar a ver si hace alguna part no detectó debe detectar también o sea porque para un programa de computadora verdad es muy fácil detectar si hay dos puntos negros en una foto y son los ojos son una cara y ya está este no no hay pierde digamos para un programa de pc no sea lo de los ojos o lo de la nariz o ambos con una simetría y un cálculo matemático determinar este si es una persona inclusive hasta el género de la persona bien acá tenemos la otra imagen se distingue mucho mejor todavía vamos a jugar con los ajustes un poco vamos a suprimir el ruido remover el blur no noté no noté cambios vamos a un lugar que esté sombreado pero igual ya se ve la diferencia es otra cosa la verdad les recomiendo este programa es muy bueno eh es muy bueno este la verdad tienen que tienen que descargarlo tienen que probarlo la verdad vale la pena vale la pena es este mucho más increíble entre comillas aunque no se van mis dedos este de lo que uno pensaría digamos y este tenerlo crackeado es más fácil aunque con esto de que nos tuvimos que crear un usuario este seguramente vamos a tener que crear otro usuario durará un mes dos meses estando crackeado eh error feeling not found dice ah porque la puse en una carpeta que tonto eh o sea que estaba trabajando con la imagen que tenía en memoria no importa este vamos acá le ponemos save otra vez ahí le copia el archivo original de vuelta para que pueda trabajar y ahí lo está haciendo claro porque estaba trabajando con la imagen en memoria ahora digo si el programa tiene la imagen en memoria como vimos que estaba trabajando ¿por qué me reclama el archivo original? si ya lo tenés cargado en memoria tenés 16 gigas de memoria ¿qué más querés? el programa ocupa un giga y pico el programa completo podría ejecutarlo desde la memoria entero pero bueno no importa no importa este todo contribuye al acb de miguelito espacio espacio dos enter ahora vamos a ponerlo acá de nuevo en la carpeta esta vamos a poner la imagen en 3 esta vamos a poner la imagen 1 y esta vamos a poner la imagen 2 que es la original ¿no? ordenada por nombre bueno vemos los distintos tamaños recordemos que esta nos fuimos a la mierda con el con la compresión lo mandamos a save fíjense que tiene 5.136 pixeles por 3.492 este bueno vamos a ver ahora si se puede apreciar o no alguna diferencia ¿no? bueno le damos click a siguiente esta es la primera imagen no sé por qué la otra vez no se había agrandado ya está decente como para un wallpaper le damos click a siguiente plum y se notó un ligero cambio acá pero seguramente se va a notar cuando lo acerque con el mouse vamos a ir a un punto fácil de identificar por ejemplo a esta pradera acá abajo vamos a acercarlo hacemos click con el mouse nos deja acercar más ¿cuánto? ¿cuánto nos deja acercar? digamos ¿no? vamos a ponerle de 1000% como se ve este se ve más o menos una imagen interpretable entendible entendible vamos a ponerle al 300% se ve una imagen entendible e interpretable al 300% ahora vamos a hacer lo mismo con la imagen original ¿eh? se acuerdan que era este vallecito de acá al 300% de zoom así lo veíamos para verlo de la otra forma lo veríamos así más o menos ahora este valiéndome de paint simplemente paint voy a hacerles una comparativa entre los dos lugares para que lo puedan ver al mismo tiempo en pantalla completa bueno acá estoy de vuelta hice la comparativa para ustedes y la verdad los resultados son sorprendentes pasamos de esto pasamos a esto no 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 me lo puedo creer este no es joda no está preparado esto nada este la verdad el software es mucho mejor mucho mejor de lo que parecía recordemos que ahí está como en la máxima potencia en 6x se podía elegir que lo rescale más eso podía tardar más tiempo pero estas son las dos fotos el antes eh perdónenme que no pude copiar exactamente el mismo lugar traté de guiarme por el caminito y obtener un punto de referencia pero igual se nota que es el mismo lugar eh este vean lo que es vean lo que es mira el antes y el después el antes y el después el antes y el después el antes el después parece un cuadro parece parece un cuadro bueno les recomiendo que se lo descarguen les muestro una vez más donde yo eh les muestro donde compre el software a ver acá en esta tiendita online ustedes este entran acá escriben el nombre del software que quieren comprar eh en este caso sería ¿cómo te llamas? eh topaz gigapixel se descargan el topaz gigapixel que también tiene una versión para editar video que la vamos a probar más adelante y este se ponen a a disfrutar de esas fotos viejas por ahí tenías una foto que sacaste con un celular alguna cosa por el estilo digamos que podrías mejorar la la resolución sustancialmente o por ahí perdiste tu foto si solamente te quedó la copia de seguridad de facebook este programa te va a ser la verdad muy 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 útil este la diferencia que ven acá es real es la misma diferencia que ven acá eh este bueno espero que este video sea útil que ayude y este que lo hayan disfrutado eh la verdad que tengan todos buenos días y no olvides suscribirte al canal dale like compartir o no hagas nada de eso pero descargar el programa y usarlo que te va a ser útil así tú ah